Entonces, ¿cómo se factoriza? Lo que vamos a hacer ahora es el proceso contrario a la multiplicación. ¿Cómo se factoriza para encontrar la base y la altura? Muy sencillo. Abrimos dos paréntesis y sacamos la raíz cuadrada, raíz cuadrada a x a la 2. Nosotros ya sabemos que por propiedades de los radicales, este 2 se simplifica con la x, con el radical y me queda x. Esa x es la que voy a ubicar aquí y aquí. Ahora voy a buscar qué signo voy a colocar aquí. El signo que está, aquí tenemos un más. Entonces, más por más me da más y lo coloco aquí. Y este signo más por menos lo coloco aquí. Recordemos, más por más va en el primer factor. Es un factor porque esta es una factorización, una multiplicación. Lo que debemos recordar nosotros es que una factorización, la factorización no es otra cosa que expresar, expresar una suma, una suma como un producto. Una suma como un producto. Eso es una factorización. Mire, tenemos una expresión algebraica, un trinomio que es una suma de tres términos y lo vamos a expresar como una multiplicación. Y en el producto notable, teníamos que hacer la multiplicación y nos daba el resultado. Ahora, entonces, voy a encontrar cuáles son esos dos factores. Y esos dos factores, entonces, ya sabemos cómo sacamos la x. Ahora, ¿cómo sale el 8? O cómo vamos a encontrar estos dos números, el 4 y el 2. Muy sencillo. Tomamos menos 8. Lo voy a tomar sin el 5. Tomamos el 8. Le sacamos los factores primos. O sea, empiezo los factores primos. Los factores primos. Siempre empieza uno dividiendo, dividiendo por 2, hasta donde ya termina. Cuando ya no se puede por 2, por 3. Cuando no se puede por 3, entonces por 5. Cuando no se puede por 5, entonces por 7. Todos estos son números primos. Entonces empezamos dividiendo por 2. Dividido en 2, una a 4. Dividido en 2, una a 2. Dividido en 2, una a 2. Dividido en 2, me da 1. Quiere decir que 8 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2. Voy a combinar estos dos factores de tal manera que encontremos dos números que al sumar me dé menos 8. Perdón, que al multiplicar me dé menos 8. Y que al sumar me dé 2. Entonces vamos a ver. 2 por 2, 4. Ese sería un número y me quedaría este 2. Ese sería el otro número. Entonces vamos a colocarlos aquí. Vamos a colocar el... Entonces, ¿dónde coloco el 4? ¿Lo coloco aquí o lo coloco aquí? Si yo lo coloco aquí, queda más 4. Y el 2 aquí, me queda menos 2. ¿Y cuánto es 4 menos 2? 2. 2. Y entonces acabo de encontrar los dos factores, los dos factores que me indican la base y la altura. Vamos a ver los nombres. Vamos a escribir los nombres. ¿Qué nombres recibe? Lo que yo tengo aquí es el producto de la forma x más a por x más 2. Producto 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 de la forma de la forma de la forma x más a por x más 2. ¿Qué resultado se obtiene? Entonces dijimos que el resultado que se obtiene al multiplicar esto es un trinomio de la forma de la forma de la forma x al cuadrado más dx más x. Esto es clave en aprender los nombres. bien, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? Voy a relacionar voy a relacionar a ver si me cabe aquí a ver si me cabe aquí voy a relacionar el producto notable aquí yo tenía voy a hacer x más 5 por x menos 3 este es el producto notable que me va a resultar un trinomio el primer término al cuadrado la suma de estos dos 5 menos 3 más 2x y más 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 por menos me da menos 5 por 3 15 bien entonces ¿cómo lo relaciono? si a x al cuadrado más 2x menos 15 lo divido por x menos 3 me resulta entonces x más 5 y si a x al cuadrado voy a hacer lo que voy a pasar aquí que me quede un espacio y si a x al cuadrado más 2x menos 15 ahora lo divido por x más 5 por x más 5 pues entonces el resultado es x menos 3 miremos si yo digo 8 por 2 igual a 16 y si yo a 16 lo divido por 2 ¿cuál es el resultado? pues el otro factor y si yo divido a 16 por 8 ¿cuál es el resultado? el otro factor esa es la relación que se establece entre el producto notable la factorización y los costos que no entonces escucho preguntas ¿cuál es el resultado? 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 volvemos 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 a la reunión ¿si me escucha? señor 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 como